50 datos que posiblemente no sabía sobre el wrestling mundial WrestleMania 1 es el único evento de WrestleMania que no contó con una lucha titular por el campeonato mundial de WWE. Antes de dedicarse a la lucha libre profesional, Rob Van Damme fue el doble de riesgo de Jean-Claude Van Damme cuando este último apenas empezaba en el cine. De ahí proviene el nombre de luchador. La idea original era que SmackDown sea un show exclusivo de las mujeres de la WWE. De ahí que TNA copió la idea de llamar knockouts a sus féminas. Hasta la fecha de publicación de este video ningún ex campeón universal recibió su revancha mandatoria. André el Gigante luchó totalmente ebrio en WrestleMania 1 contra Big John Stubb ya que se tomó nada más ni nada menos que 50 cervezas antes de la lucha. En 1997 British Bulldog tuvo que pagar la suma de 100.000 dólares a WWE para liberarse de su contrato y poder ir a la WCW después de la traición de Montreal. El Lightning Headbutt fue inventado por accidente a manos de Harley Race cuando este quiso aplicar un Frog Splash. Rick Flair es el luchador que más tiempo tardó en proclamarse campeón de triple corona ya que le tomó 14 años y 16 días desde su debut en WCW. Y por si fuera poco es al mismo tiempo el segundo luchador que más tiempo tardó en conseguirlo ya que en WWE lo consiguió luego de 13 años y 8 meses de haber debutado. Contrario al anteriormente mencionado, Kurt Angle es el luchador que menos tiempo necesitó para completar una triple corona ya que lo hizo luego de 2 meses y 29 días de haber debutado en TNA. Y al serlo también en WWE lo convierte en el único luchador en ser campeón de triple corona en TNA y en WWE. Siguiendo con la línea de campeones de triple corona AJ Styles es el único luchador en haberla conseguido en 5 ocasiones. Tetsuya Naito es el único campeón de triple corona de la historia de New Japan Pro Wrestling. Cody Rhodes es el único luchador en haber hecho acto de presencia en los 4 eventos de wrestling más grandes de la actualidad. Wrestlemania, Bound for Glory, Final Battle y Wrestle Kingdom. Brian Harris, el falso Undertaker, fue el padrino de bodas de Mark Calloway, el verdadero Undertaker. La primera lucha profesional del actual comentarista de lucha underground, el vampiro canadiense, fue en 1985 ante Statistic Steve Strong en Montreal. Randy Orton fue rechazado de hacer el papel protagónico en la película Marino 3 debido a que la armada pidió que él no hiciera el papel por los inconvenientes que tuvo al salirse de esta. Y hablando de Randy Orton, no puede comprar ningún arma de fuego. John Cena necesitó de 9 reinados oficiales como campeón de WWE para empatar el total de 10 acumulados como campeón que Pedro Morales alcanzó en un solo reinado con este título, 1027 días. Rey Misterio y André el Gigante son los únicos luchadores que tuvieron el campeonato de WWE por menos de una hora. Todos los miembros de Sanity son de una nacionalidad diferente. Eric Young es canadiense, Kilian Dane es irlandés, Alexander Wolfe es alemán y Nicky Cross es escocesa. Christopher Daniels es el único campeón Grand Slam en la historia de Ring of Honor. Solamente 4 luchadores canadienses lograron hacerse con el campeonato mundial pesado. Chris Jericho, Chris Benoit, Edge y Christian. Rey Misterio es el único luchador de peso crucero en ganar el campeonato mundial pesado. Y para lograr este hito tuvo que desbancar a Kurt Angle en lo que fue su último reinado en WWE. Chyna y Chris Jericho ostentaron el campeonato intercontinental simultáneamente durante 20 días. El campeonato de Estados Unidos es el único título original de WCW que sigue con vida. Y en relación al punto anterior, Bret Hart, Booker T y Eddie Guerrero son los únicos luchadores que lo han obtenido tanto en su versión WCW como en la versión WWE. Michelle McCool es la única luchadora en la historia en haber portado al mismo tiempo el campeonato femenino y el campeonato de divas, además de ser quien haya unificado dichos títulos. Kenny Omega es el único luchador no japonés en la historia en ser estelarista de Wrestle Kingdom. The Rock es el único luchador que pudo vencer en WrestleMania a las tres caras principales que tuvo la WWE a lo largo de su historia. Y lo más curioso es que los venció en orden. Primero a Hulk Hogan, luego a Stone Cold Steve Austin y luego a John Cena. Bocarea Rednium significa en latín llamar al reino. Es por eso que Triple H lo lleva como parte de su entrada debido a su gimmick de Rey de Reyes. Antes de ser luchador profesional, Batista era portero en una discoteca. Booker T llegó a estar en prisión por 19 meses debido a un asalto a mano armada. El Gran Cali fue policía en India antes de empezar a entrenar lucha libre profesional. En 1994, WCW contrataba actores para que se sienten entre medio del público y ovacionen o abuchen a los luchadores dependiendo de la conveniencia. Triple H empezó a usar el Diamond Cutter o RKO antes que los Hardys, Randy Orton o el mismísimo Diamond Dallas Page. En el año 2006, Bam Bam Bigelow ingresó a una casa en llamas para salvar a una pequeña que estaba atrapada. Lo cual le causó heridas graves en la espalda provocando su retiro inminente. El Iron Man match entre Bret Hart y Shawn Michaels en WrestleMania 12, por más de que estuvo pactado a 60 minutos, en realidad duró 61 minutos con 52 segundos. El nombre técnico del 619 es en realidad Tiger Faint Kick y fue inventado por Satoru Sayama, el original Tiger Mask. Sanjay Dutt llegó a lesionarse durante las sesiones de captura de movimientos del juego de TNA Impact. Gail Kim fue la primera luchadora en ganar los títulos femeninos de WWE y TNA. Uno de los hobbies principales de Batista es el de coleccionar loncheras. En el apogeo de su carrera, Stone Cold llegó a ganar 21 millones de dólares en un año, entre que dinero de su contrato, regalías de mercancías, eventos en vivo y pay-per-views. Daniel Bryan, Loki y Christopher Daniels son considerados como los padres fundadores de Ring of Honor. WrestleMania 7 es recordado principalmente por ser la edición de WrestleMania la cual dio comienzo a la racha invicta del Undertaker. Pero lo más curioso es que se llevó a cabo un 24 de marzo, el mismo día en que Undertaker estaba cumpliendo 26 años. Eric Young es el único luchador en haber conseguido los 3 campeonatos en pareja que existieron a lo largo de la historia de TNA, incluyendo el campeonato por pareja femenino de TNA. Y para hacer este dato un poquito más chocante, es el portador del reinado más largo en la historia del campeonato femenino por pareja de TNA. Sí, sí, así mismo. El campeón más largo de la historia del campeonato femenino por pareja de TNA es un hombre. Estos fueron 50 datos curiosos sobre el Wrestling Mundial. ¿Conocías ya alguno de ellos? Hácenoslo saber en la caja de comentarios. Si el video te gustó, te agradeceríamos muchísimo que dejes un like y que lo compartas con tus amigos. No olvides seguirnos en nuestra página de Facebook y unirte a nuestro grupo de WhatsApp. De mi parte esto ha sido todo, nos vemos en la próxima y recuerden siempre, vivan en paz, pero dejen la espada donde todos puedan verte. Chau chau.